¿Qué harías si tuvieras más tiempo? Si estás viendo este video, alguien quiere hacer negocio contigo. Pero antes de hablar de negocios, quisiera hacerte unas preguntas. ¿Qué harías si tuvieras más tiempo? Quizás hacer las cosas que te gustan. O tal vez pasar más tiempo con tu familia o simplemente dormir unos minutos más. ¿Qué harías si tuvieras más dinero? Quizás pagar las cuotas de tu tarjeta de crédito o las letras de algún préstamo. Tal vez que tus cuentas se paguen solas o simplemente comprarte esas cosas que siempre has querido. Entonces, ¿qué harías si tuvieras más tiempo y más dinero? Todo eso que te has imaginado se llama libertad. La capacidad de hacer lo que quieras, con quien quieras y a la hora que quieras, sin limitaciones económicas. Quien te invitó a ver este video se dio cuenta que quería tener más tiempo y más dinero. Por eso, tomó la decisión de construir un negocio de medio tiempo. Pero medio tiempo me refiero a que tú también puedes hacer este negocio sin descuidar tus ocupaciones actuales. Ahora, te debes estar diciendo, está bien, sí me gustaría tiempo y más dinero. Pero, ¿de qué se trata este negocio? El negocio que te queremos mostrar es un negocio de redes de consumo. Las redes de consumo están conformadas por grupos de personas que obtienen periódicamente un producto de una determinada empresa. Actualmente, es normal que las personas pertenezcan a varias redes de consumo. Por ejemplo, ¿qué marca de shampoo es la que usas? ¿Qué pasta dental es la que normalmente compras? Cuando llegan visitas inesperadas, ¿qué marca de bebida compras? ¿Cuál es tu marca de leche favorita? Lo normal es que a tu mente hayan llegado varias marcas como respuesta a cada pregunta. Lo cual quiere decir que tú ya perteneces a varias empresas de redes de consumo. Todos nos inscribimos a distintas redes de consumo cuando compramos el producto por primera vez y luego lo reconsumimos periódicamente. Es decir, cuando se te acaba el shampoo, generalmente vuelves a comprar otro de la misma marca. Solo existen tres formas para llegar a inscribirse a una red de consumo. Una, de casualidad. Es decir, estás parado en una tienda frente a una vitrina sin saber qué marca comprar y escoges una completamente al azar. Dos, publicidad. Aunque no quieras aceptarlo, muchas veces tu elección es influenciada por la publicidad. Sin querer, escogemos productos solo porque tenemos en nuestra mente una publicidad que nos cuenta maravillas sobre lo bien que la vamos a pasar, lo bien que nos va a hacer, lo rápido que nos va a curar, lo bien que nos van a atender o el buen producto que vamos a comprar. Las empresas alrededor del mundo saben el poder que tiene la publicidad para influir en tus decisiones. Por eso invierten millones de dólares en publicidad, televisión, radios, banners, carteles, periódicos, revistas, internet y un sinfín de formas para inscribir más y más personas a su red de consumidores. 3. Recomendación de boca a boca. ¿Alguna vez te has percatado de cuántos miles de dólares les has hecho ganar a una marca, tienda, cine, restaurante, en general, a cualquier empresa? Pues sí, les has generado miles y miles de dólares por el simple hecho de recomendar boca a boca. ¿Aún no lo crees? Ejemplo, digamos que tú entras por primera vez a un restaurante y luego de comer sales feliz y resuelves que la comida fue rica, el lugar bonito y la atención fue oportuna. En una siguiente oportunidad, con un grupo de amigos, piensan en un lugar para comer juntos y recuerdas el restaurante. Entonces, todos deciden ir y todos salen felices igual que tú. En otra oportunidad, tus amigos por separado van con un grupo distinto de amigos al mismo restaurante. Y luego de comer, todos salen igual de felices que tú. Y así, más veces. Estos amigos de tus amigos hacen lo mismo. Y los amigos de los amigos de tus amigos hacen lo mismo. Y así, sin darte cuenta, inscribiste muchas personas, directa e indirectamente, para la red de consumo de ese restaurante. Que comenzó por una recomendación tuya y se expande generando ventas en platillos por muchos miles y miles de dólares. ¿Te suena bien recibir dinero por ser un cliente fiel que corre la voz? ¿Y qué tal si te pagaran por cada persona que le compra directamente a la empresa, gracias a que tú alguna vez corriste la voz? Eso es ganar dinero por hacer un trabajo más efectivo que la publicidad tradicional. Después de todo, le pagan a las empresas de marketing y los medios de comunicación por transmitir publicidad que no son 100% efectivas. ¿Qué más efectivo que la publicidad boca a boca? Aquí es donde entra Inode. Empresa sudamericana con capitales sudamericanos y creado para el mercado latino, con los mejores productos en el creciente mercado de salud y belleza. Esta es la empresa en la que decidimos hacer negocio y asociarnos. Inode conoce el poder de la recomendación boca a boca y en su interés de expandir su red de consumidores, ha apostado por ahorrarse esos miles de dólares en publicidad tradicional y reinvertirlo en nosotros sus consumidores, proponiéndote un negocio muy lucrativo, ganar dinero por consumir sus productos, crear y expandir tu propia red de consumo fidelizada con los productos que Inode tiene para ofrecerte. Te invito a unirte a Inode, ponte en contacto con la persona que te envió el video y conoce un poco más de Inode y los excelentes productos que tiene para ofrecer. Gracias. 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 Gracias.